Imagínate, no, pobre chica, ya le tocaba a una. Sí, le robó la suerte y por suerte las cosas me venían saliendo bien, pero él quiere como sea re robarme la suerte. Pero una de las cosas que en realidad nos marcó fue ese beso que está tratando de robar Joel de todas maneras al personaje que hace María Gracia de Macarena. Pero ¿por qué no le dice, te quiero dar un beso? ¿Qué se lo roba? No, bueno, dice que los besos te roban, pues para eso están hechos, ¿no? Pero ahora ya no, ya no entiendo. ¿Ya no? ¿Ya no se roban? No, no se roban. ¿Qué opinas tú, Lucho? ¿Se roban o no se roban? No se roban o no se roban. ¿No se roban los besos? No se roban, pues. Es que no me beso por ahí hace tantos años, ya no sé si se roban o no se roban. Aunque sea que te los presten, amiga. Bueno, pero vamos a ver por qué María Gracia de Amarra habló sobre esto, si es que va a darse o no va a darse el beso finalmente para que le devuelva la suerte. Beso. 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 Joely y Macarena nos siguen regalando divertidas escenas. El irreverente personaje estaba dispuesto a recuperar su suerte. Solo un beso podría cambiarlo todo. No, no, no. Escúchame, eso beso no te va a estar. Oye, escucha. Oye, suelta a mi hermana. Está loco, está totalmente loco. Quiere que le dé un beso. Dice que esa es la única forma de poder recuperar su suerte. Eso es lo que le ha dicho el chamán. Pero le ha dicho que no, que está loco. Aparte, imagínate, después de todo lo bueno que me está pasando de devolverle la suerte, no es imposible. El día de Montalbán me lo dejó en el suelo al pobre. Cachetada en el peón, ¿no? Sí, no, lo máximo. Muy divertido para grabar eso. Ayagracia Agamarra celebra que a Macarena al fin le salgan bien las cosas. Duda que quiera sufrir de nuevo. Imagínate, no, pobre chica. Ya le tocaba una. Sí, le robó la suerte y por suerte las cosas me venían saliendo bien. Pero él quiere, como sea, robarme la suerte. La actriz se prepara para retornar al teatro con una obra que la tiene muy entusiasmada. Formará parte de la vida de sueño en el teatro municipal. Estoy ensayando en las noches una obra. Voy a hacer la vida de sueño ahorita el 7 de octubre en el municipal. Y estamos hermosos. Hermoso. Aparte es una obra preciosa, es un clásico. Es una obra en verso con unos superactores. Así que aprovecho también de invitar a la gente a que vayan, a que no se pierdan este espectáculo que realmente está increíble. Aparte es una puesta hermosa de Éxodo, que es una productora que la está rompiendo. Además retornará por unas semanas a formar parte del elenco de las chicas del cuarto C, puesta en escena, donde compartirá roles con Natalia Salas. Sí, es una capa. Creo que tiene una energía tan bonita que eso le ayuda mucho, ¿no? Tiene muchas ganas de recuperarse y muchas ganas de estar bien. He tenido un ensayo con ella nada más, no sé mucho en realidad, porque las chicas, de hecho se estrena con otro elenco al pasado. Y yo voy a entrar dos semanas. Tenía pensado estar un poco más, pero el mismo ritmo de grabación no me lo permite. Entonces voy a estar, sí, una temporada corta, pero hermoso. Es una obra preciosa que le tengo mucho cariño. De hecho, he hecho con panza, sin panza. Y bueno, estoy súper ilusionada con eso también. El 29 estreno la chica del cuarto C, pero creo que hay que aprovechar las oportunidades. Son cosas que van apareciendo. De hecho, la vida de sueño la tenía ya mucho antes de saber que iba a empezar a grabar en Fondo de Sitio. Y dije, bueno, ya, como sea, son unos meses duros, pero es importante para mí también poder tener la suerte de hacer distintas cosas. Acá es un ritmo duro y es un código súper divertido. Y bueno, la vida de sueño es una obra de texto, es una obra en verso, que para mí es algo nuevo, algo que nunca he hecho. Y es una oportunidad increíble. Aparte, creo que es importante para los jóvenes que puedan disfrutar de este tipo de espectáculos. La vida de sueño hay que vivirla. La vida de sueño hay que vivirla. No, es que va a estar en la obra. La vida de sueño, no me equivoco. De verdad, María Gracia va a regresar al teatro y qué bueno, qué bueno. Es una capa. Sí, es una capa. Es súper talentosa que ve. Pero estamos debatiendo sobre el beso robado, o sea, consensuado, hasta cuándo. O sea, yo estaba tratando de explicarme y decía, pucha, sí, pues no, definitivamente no va a venir cualquier persona a robarte un beso porque al final está acá, o sea, hay respeto de espacios, ¿no? Pero si tú sabes que hay alguien que por ahí hay un feeling o te gustas, se están haciendo gritos, si te robo un beso es como consensuado, ¿no? O sea, con ganas, ¿no? ¡Qué! ¡Pero!